Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Altos Secuestro, hoy presenta, Isabel, cifras actualizadas sobre este delito. Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. Las cifras de ustedes, ¿qué dicen de los casos de secuestro? Bueno, pues, por desgracia nos dice que se han preguntado el delito y eso nos preocupa sobremanera porque la Ciudad de México está dentro de los primeros lugares con mayor incidencia y eso indudablemente se nos preocupa, ha venido, por desgracia, un incremento importante en los últimos meses y comparamos este cuatrimestre del 2019 con el pasado del 2018, pues vemos que se incrementó en un 100%, entonces sí es urgente que la autoridad actúe, que tome cartas en el asunto y que cambie esta estrategia que hasta ahorita ha mantenido porque, pues, está viniendo un incremento muy fuerte. ¿En qué proporción han aumentado los casos de secuestro? ¿Estamos hablando de la Ciudad de México? Sí, solamente de la Ciudad de México, si comparamos el año pasado, los cuatro primeros meses. Con los cuatro primeros meses de este año tuvimos un incremento del 80%. ¿80%? La parte se ubica en el tercer lugar a nivel nacional con el mayor número de incidencia delictiva en el tema de secuestro. Entonces, indudablemente que algo se tiene que hacer, se tiene que cambiar de política, se tiene que fortalecer la unidad antisecuestro. ¿Tienen ustedes en alto al secuestro alguna idea de las causas de este crecimiento tan grande en los casos de secuestro? Sí, yo creo que ha habido un abandono en el tema de la seguridad en términos generales. Me parece que se han enfocado en otros temas que sí son importantes, pero creo que se ha dejado a un lado el tema de la seguridad, ha habido disminución de presupuesto desde nivel nacional hasta nivel local. Las redes no están fortalecidas, todo lo contrario, se les ha retirado gente. Entonces, bueno, prácticamente no tienen con qué trabajar, creo que ese es un punto que deben de acatar. O sea, ¿el recorte en los recursos podría ser una de las causas de este aumento en los casos de secuestro? Sí, indudablemente que es una de las causas. Por ejemplo, el piso al falta de fortalecimiento en las unidades antisecuestro. Por decir algo, si la Ciudad de México debería de tener 250 policías a su cargo, en la unidad antisecuestro, a lo mejor tiene 70, 80. Entonces, tiene una capacidad muy limitada de actuación. No tiene tecnología, no está preparada y capacitada de sus policías, le faltan ministerios públicos. En fin, tienen una gran carencia de recursos humanos y tecnológicos. Y eso indudablemente que pega. Mucha gente no llega al Distrito Federal a levantar las denuncias, prefiero irse a la Federación para que tengan mejor atención o mejores resultados. Y eso se tiene que correcir. ¿De qué tamaño es la cifra negra de secuestros? Aquellos que ocurren existen, pero no se reportan. Según el INESI, prácticamente es de 11 a 1. Es decir, por cada uno de los secuestros que se reportan que va alguien a una delegación o a una fiscalía, pues prácticamente se cometen 10 que no son reportados. Porque la gente tiene miedo, porque no confía en la autoridad, porque piensa que no va a pasar nada, o porque sencillamente no saben qué hacer y lo resuelven solos en la familia. Alto al Secuestro es una organización que ha luchado contra este delito desde hace muchos años. ¿Qué les dicen las autoridades ante este aumento muy importante de los casos en los últimos meses? Porque ya no se puede hablar en este momento, y en este caso particular de los secuestros, ya no se puede hablar de lo que heredaron las autoridades anteriores. No, yo creo que no podemos estar viendo hacia atrás. Y bueno, si miramos hacia atrás, totalmente dentro de las regalinas hay dos secuestros de gobierno. Y es que situación ha prevalecido por lo menos en los últimos 18, 20 años. El que no se ha puesto una buena unidad anticefueja. El sexenio anterior se hizo el intento de por lo menos tener un espacio dedicado a esto. Hoy, por desgracia, vemos que eso ha desaparecido. Las víctimas escapan con violadores, con pescadores. No tienen espacios donde puedan las víctimas sentirse seguras para hacer su declaración. En fin, creo que no se ha puesto el lugar indicado para tener una unidad especializada. Y déjenme decirle, Alejandro, que es lamentable porque curiosamente el delito de secuestro en el sexenio anterior era de los que tenían una tendencia a la baja. Mientras todos se juntaron, el secuestro fue el único que se mantuvo a la baja. Esto se debe a que se hizo un modelo especializado con protocolos. Y ahí se está perdiendo el modelo especializado y los protocolos. Es decir, ¿lo avanzado se está retrocediendo? Así es, lo avanzado se está retrocediendo. Bueno, pues Isabel, muchas gracias por tomar la comunicación. En el resto del país, ¿cómo lo ven? ¿Cómo están los números? Bueno, a nivel país también, por desgracia, en este mes tuvimos un incremento importante. Sin embargo, déjenme decirles que a nivel país, si comparamos el mismo periodo del presidente Pena con el del presidente Andrés Manuel, sí ha habido una disminución todavía de un 6%. Todavía se conserva una pequeña disminución en el mismo periodo. Pero sí es que la tendencia ha sido a la baja. Entonces, el problema es básicamente en la zona centro del país. Sí, yo creo que ahí es donde tenemos el problema grave de Veracruz, Ciudad de México, Estado de México. Básicamente ahí es donde tenemos la mayor incidencia. De acuerdo. Isabel, gracias por haber tomado la llamada. Gracias, buenos días. Hasta luego, es Isabel Miranda de Wallace, la presidenta de Alto al Secuestro. Y precisamente...